En esta gran ocasión, así es como iniciamos señores, si ustedes se diviertan, hoy queremos ver el grito, el grito llambero para la banda que hoy nos acompaña, así es como iniciamos, si ustedes se diviertan esta noche, ¡vamos a bailar! El tema que nunca pasará de moda, este tema se lo dedico a toda mi gente de Toluca, porque ahora Toluca sigue siendo mío, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Yamba, yamba, 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 yamba! ¡Sabroso! ¡Llegaron los boliborros, todos los chicos lobos! ¡Emerson! ¡Ninjos de Cristal! ¡Ya llegó Arturita y los Uvas! ¡Todo la banda burra! ¡La gente de Santanis, la Huaca! ¡Siempre con la llamamonía! ¡Todos los borrachitos fenebres! ¡Ya llegó la gente de Jiquipilco! ¡Todos los dolores amarillos! ¡Sol y borros! ¡Ninjos buena onda! ¡Sabroso! Toda la gente de Almoroya de Juárez ¡Vamosos panchos locos! ¡Ya llegaron! ¡A esta noche no podían faltar! ¡Mis chamacos los activos chicos locos! ¡Ambroso! ¡Eso es año! ¡Eso es año! ¡Ya llegó la linda y los gatos de la 23! ¡Ahí le regreso con 10! ¡Gracias Juanito Duara! ¡Por tantos y tantos años de buena música! ¡Y los que acabamos de llegar! ¡Están disecando los famosos panolices de Cerril! ¡Toda mi gente de Isla Huaca! ¡Siempre con su padrino Juanito Llampaón! ¡Esta noche no se amantone! ¡Poco a poquito! ¡Todos los saludos los vamos a mandar! ¡Vamos a bailar! ¡Ah sí! ¡Túper dos dos! ¡Las Cala Toluca! ¡Bancho el Loco siguiendo a la llamada señal! ¡Después de mi compadre Charly ese paltero! ¡Ahí llegó mi cada un lice! ¡A la familia Becerril! ¡Ayer es Isla Huaca! ¡Siempre llambelas de coraza! ¡Siempre llampa y llampa! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Queremos escuchar el grito de Yanbera esta noche! ¡Ábrale! ¡Yamba, yamba, 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 yamba! ¡Yamba, yamba! ¡Qué sabor! ¡Llegaron los conzanitos borrachitos! ¡Siempre con la llamamaría! ¡Es el tipo! ¡No se avienten por favor! ¡El baño! ¡Déjenos chambear! ¡Manito para el ratón! ¡Todos los borros aztecas ya llegaron! ¡Famosos depredadores! ¡Todos los callejeros 13! ¡Sí, señor! ¡Manito esencial! ¡Para Cristalito y Borja! ¡Ara Marisol! ¡Todos los chicos borrachitos! ¡Vamos, Mareve y las chicas de la sabrosura! ¡Esta noche las chicas de sabrosura! ¡Bienvenidos a la llamamaría! ¡Vamos, dice, que dice! ¡Vamos a bailar! ¡Ábrale! ¡El tema que nunca pasará de moda! ¡Es sabor! ¡Ábrale! ¡Como el baño! ¡Sí, señor! ¡Llegan los chicos locos de San Isidro! ¡Que quieren su pofua! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la hermandad presente! ¡Esta noche ya llegó la yemanguera! ¡Torluguita Tlacomulgo! ¡Manito para toda la banda esta noche! ¡Para el Quinquekles! ¡Toda la banda esta noche! ¡Y ya nos acompaña hoy a los niños boxers! ¡Y a Belos de Corazón! ¡Venga el sabor! ¡Y dice! ¡Niño se cristal! ¡Ya llegó el turito mix! ¡Toda mi gente de Islahuaca! ¡Sabor yambero! ¡Venga el sabor! ¡A los ventas verdes que acaban de llegar! ¡Y mi compadre Miguelito! ¡Famosos vueltas verdes ya llegaron! ¡Todos los malditos! ¡Juanito Anillos Pobre Tlacomulgo! ¡Bienvenidos a la Yabamanía! ¡Litmo! ¡Es sabor! ¡Sabor, sabor, sabor yambero! ¡El tema que nunca pasará de moda! ¡Juanito saludo para mi gente de Islahuaca! ¡A la organización ADF! ¡Toda la EBLK! ¡Los hermosos polimorros! ¡Ande de! ¡Ya llegó! ¡Desde la mejor organización! ¡Toda mi gente de Islahuaca! ¡Ya está presente a todo el HDO esta noche! ¡Bienvenidos, sí señor! ¡A los cristalitos! ¡Por Rachitas Furebe! ¡Ay con Juanito Goal! ¡Venga el sabor! ¡Y dice! ¡Complaciéndolos hoy en esta gran ocasión!